Nos vamos ahora con nuestro compañero Misael Hernández, pues se registró esta mañana una fuga de gas LP en una casa habitación ahí en Cardel, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que esto afectó a niños que estaban en una escuela, pero bueno, vamos mejor con Misael para que nos platique los detalles. Misael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Araceli, como tú lo comentas, fuerte operativo de cuerpos, movilización de cuerpos de auxilio esta mañana en Cardel ante el aviso de una supuesta fuga de gas cerca de la escuela primaria Revolución, también conocida como el Capricho. De acuerdo a versión de profesores del plantel, el fuerte olor a gas provocó la evacuación de aproximadamente 354 niños de los salones de clases, de los cuales siete de ellas, ya que todas fueron niñas, fueron internadas en el hospital regional José Cardel junto con una profesora. Este es el nombre de las niñas ingresadas al hospital, Isis Yanet Rivera Landa, de 11 años de edad, Ileana Amairani Montiel Vázquez, de 14 años, Miranda Campillo Márquez, Jimena Maribel Vázquez Hernández, Leslie Valeria Sandoval Leal, Joana Cruz Francisco, así como Kelly Aguilar Gómez. Entonces, el doctor Jorge Carlos Vargas, director del plantel, señaló que de inmediato fueron atendidas las siete niñas, de las cuales solo tres permanecen internadas para esta tarde. La información fue confirmada por el director de la escuela, Ismael Felipe Morales Cortés. La verdad es que sí se vivieron momentos muy difíciles de los padres de familia, como el caso del señor Jorge Vázquez y Rosario Macario, que pues no sabían ni dónde estaban sus hijos, ni su estado actual, Araceli. Oye, Misal, a ver, pero decías que fue una supuesta fuga de gas, a ver, ¿qué fue realmente entonces lo que pasó? Sí, Araceli, de acuerdo a Protección Civil y algunos vecinos, cerca de la escuela primaria está una casa habitación, es una zona urbana, y presumen que fue precisamente de una casa muy cercana a la escuela donde se presentó esta fuga, un tanque de gas estacionario. Pero ¿no pasó a mayores esta fuga ahí en la zona? Solo la evacuación de los pequeños de la escuela primaria, de la escuela primaria del Centro Escolar Revolución. Qué barbaridad, ¿no? Pues hasta cierto punto creemos que fue algo para las pequeñitas estas, sobre todo por el hecho de que ya han pasado varias horas y siguen hospitalizadas, ¿no? Así es, nos decía algunos de los profesores que los pequeños presentaron vómitos, incluso una de ellas, una de ellas se desmayó, por lo cual se necesitó la intervención de los cuerpos de auxilio de la Cruz Roja para internarlos en este centro, en el Hospital Regional de Cardenas. Pues vamos a estar pendientes, Misael, para ver la salud de estas pequeñas, de estas jovencitas ya, que dices que todavía siguen hospitalizadas. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.